Doctor Gustavo Andrés Kent Homenaje a un año de su muerte Queremos recordar de nuestro vicerrector su apertura al diálogo, su preocupación por conseguir el consenso, su respeto por la diversidad, pero por sobre todas las cosas, queremos homenajear su compromiso con la universidad pública, abierta e inclusiva a la que le dedicó su vida. Se cumple un año de la ausencia física de Gustavo Kent y genera una mezcla de sentimientos, tristeza, pero también de alegría por los tiempos compartidos, del camino recorrido y de su ejemplo, de entender que cuando uno asume una función como esta, de importancia institucional e importancia para la sociedad, no está tomando un mero trabajo, sino que está tomando una importante responsabilidad. Gustavo siempre lo asumió de esta manera, poniendo todo su conocimiento en dos dimensiones llamativas, pero que concurría muy bien, la de abogado y la de actor, y bueno, su don de gente, su personalidad amable, divertida, amigable, y todo eso significó una capitalización muy importante para nuestra universidad. Como dice la canción, cuando un amigo se va, le queda un espacio vacío y no lo puede llenar otro amigo. Nuestra mirada, digamos, de la inclusión social como eje de gestión es transversal, pero específicamente desde el vicerrectorado estamos coordinando un programa de inclusión social, la igualdad de oportunidades, que en realidad estamos muy contentos con esto, porque tiene la participación de todas las secretarías del rectorado articuladas con las facultades, pero además 39 proyectos de las propias facultades. Nosotros esto lo vemos como muy importante y además lo vamos a seguir trabajando porque entendemos que es una de las obligaciones de la universidad poder incluir cada vez más y estar al lado de los sectores que están requiriendo la presencia de la Universidad de Cruyff. Sé que él, donde esté, acompaña el proyecto institucional de la universidad y se debe haber sentido muy reconfortado en una de las luchas que tuvimos en forma conjunta durante varias gestiones y que fue exitosa como la recuperación de los terrenos de la universidad. Estamos trabajando en pos de un proyecto universitario que tienda a justificar los ejes que hemos planteado desde el año 2008 hasta la fecha. El hospital tiene dos etapas más para terminar la implementación total y cumplir con todos los servicios que vamos a poder prestarle a la comunidad mendocina y por otro lado afianzar el proyecto de docencia e investigación en el mismo hospital. Así que es un gran desafío para este segundo periodo que nuestro hospital universitario se afiance en la comunidad. Así que bueno, es un momento de recuerdo, un momento mezclado de tristeza y de alegría, de alegría porque dio toda su vida por una misión y lo hizo sabiendo que su situación era difícil y un ejemplo para todos nosotros. Gracias. Gracias.